Ah, gracias. Muchas gracias. Esta parte de aquí de nosotros, para los chicos yo creo que es importante tener diferentes enchufes, porque cada uno carga sus cosas. Te aprovechas. Todo el día estuvo cantando. Qué bueno que ese no la llevo. No, esa no. Esa no me gusta. Es la primera vez que veo a Memo, contento, entusiasmado. Yo creo que hacía falta que viniera Alicia Villarreal para que cambiara su actitud. Gracias. Y te aprovecha. Porque sabes que te quiero. Esto ha sido la cuna de mis hijos. Claro. Ahora pues ya ellos ya están más grandes. Sí es muy recomendable mantener la cama, porque en los tramos largos de carretera, ellos aprovechan para descansar. ¿Quemacocos no te gustaría? Ay, pues estaría padre. Pues en esa época cuando la camioneta pues no había. Me gusta la idea del quemacocos, no lo habíamos pensado. Pues ahora sí viene lo bueno. Soy de Monterrey administrada. Pero sí necesitamos un buen presupuesto. Claro, claro. Y pues el diseño, ¿no? Porque tengo que convencer a ellos. Claro. Porque para ellos significa mucho. Lo que no puede pasar es que con todos esos cambios no les guste a mis hijos. La Ford Econoline es un clásico que se fabrica desde 1961. Se le conoce por la potencia del motor y la capacidad de transportar a mucha gente. Para convertir la van de Alicia Villarreal hay que pintarla de otro color. Descubrir qué fallas tiene el motor. Añadirle muchos contactos para todo tipo de aparatos electrónicos. Fabricarle un quemacocos y rediseñar tu interior al 100 para que sea tan confortable como una casa de familia. A ver, súbete, a ver si... ¿La calamos? Calala, échale, échale. De una vez. Mira. ¡Ay, papá! Eso es todo, f***o. Pues dale un p*** y brinco, c***o. Mira, mira, mira. ¿Qué ojo? ¿Eh? ¿Ya estuvo changua? Vámonos, ya se va. Se acabó el tiempo. La van de Alicia Villarreal llegó como una camioneta convencional y ahora luce bien personalizada. El diseño deportivo exterior, el agregado de un quemacocos, sus aparatos electrónicos de última tecnología y su asiento reclinable hacen de esta van la recámara ideal para cualquier chavo. Y ahora vamos a entregársela a la familia Villarreal. Me gusta más. Aquí voy a guardar mi mochila y esa cosa. Yo estaba pensando que iba a ser igual, pero con diferentes colores adentro. Pero no, a lo mejor eran mucho. Cuando van de viaje, ¿les gusta dormir? Sí. Se necesitan recorrer un poquito nada más. Quieren dormir y entonces se hace la litera para que se puedan dormir los dos. Yo voy a dormir acá arriba. Me gusta miren. Sería como un poquito más. Sí. Gracias.